En el segundo Consejo de Seguridad Metropolitano realizado para los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure y Agustín Codazzi, se acordaron medidas clave para mejorar la seguridad en la región, como el fortalecimiento de la colaboración entre la fuerza pública y la comunidad y la lucha contra el microtráfico, extorsión y abigeato. En el segundo Consejo de Seguridad Metropolitano para los municipios de Valledupar, San Diego, Manaure, La Paz y Agustín Codazzi, llegó a las siguientes conclusiones. Primero, fortalecimiento de la articulación entre fuerza pública y comunidad para implementar estrategias más efectivas. Segundo, lucha contra el microtráfico, extorsión y abigeato en toda el área metropolitana de Valledupar, garantizando un enfoque integral. Tercero, mejora y renovación del parque automotor de la policía, asegurando que se cuente con los recursos necesarios para optimizar capacidad operativa. Cuarto, compromiso de las autoridades militares para mantener y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en los municipios que conforman el área metropolitana. La gobernación del Departamento del Cesar haciendo presencia aquí en San Diego, precisamente por directriz de nuestra gobernadora Elvia Milena San Juan, en un Consejo de Seguridad, el segundo del área metropolitana, donde articulamos acciones de seguridad con los alcaldes del área metropolitana, los diferentes coroneles, tanto de la policía como del ejército. Y aprovechamos para entregar en este segundo Consejo de Seguridad del área metropolitana un aporte al tema de la movilidad, unas motocicletas en nombre de la señora gobernadora Elvia Milena San Juan y que obviamente todo esto coadyuva, ayuda a la seguridad de los municipios del área metropolitana. Aquí estamos construyendo acciones estratégicas para garantizar la seguridad de estos municipios. Bueno, en primer lugar agradecer a la Alcaldía de San Diego esta convocatoria en la que se hace un reconocimiento especial a la Policía Nacional por el 133 aniversario. En la misma ceremonia donde fue reconocido un desempeño estrictoso fui condecorado por el señor alcalde, al igual que los hombres y mujeres de la Policía Metropolitana, de la Estación de Policía de San Diego. Luego de ello tuvimos un recuento de cuáles son los actores criminales, la problemática que enfrenta el municipio de San Diego y los demás municipios y varios compromisos en los que se establecen unas líneas de acción para combatir el microtráfico, la extorsión, el avijeato, importantes decisiones acerca de la mejora y renovación del parque automotor y por supuesto el compromiso de los hombres y mujeres de esta Policía Metropolitana para mantener y mejorar las condiciones de convivencia y seguridad en los seis municipios del área metropolitana. Celular 314-674-4623 al lado de Villares Mundial.